¡Hola! ¿Qué tal estáis? Nosotros hoy casi nos hemos vestido de gana para presentaros al ganador del gran premio Proaba al mejor vino moneborietal de la Comunidad Valenciana en el año 2021. Es este Pasión de Bobal 2020. Pero antes de pasar a presentaros al ganador, para aquellos que quizás os incorporáis al mundillo del vino y no sepáis algunos conceptos, deciros que un vino moneborietal es aquel que se elabora partiendo de una única uva. En este caso es la uva Bobal. Y también os quiero comentar un poquito sobre Proaba. Proaba es una asociación muy interesante dedicada a la promoción y divulgación del producto agroalimentario de calidad de la Comunidad Valenciana. Hace una gran labor. Os voy a dejar por aquí arriba o por ahí no sé por dónde caerá al final un vídeo en el que os hablo bastante más de ellos y también en la cajita de información. Pero ahora quiero centrarme en este gran ganador que nos va a hacer viajar a Valencia, dentro de Valencia a la localidad de Requena. Una localidad, una comarca, una zona con una tradición vinícola de siglos. No estoy exagerando y habían estudiado algunos de los más grandes enólogos de la actualidad en España, por si acaso no lo conocíais. Pero este viaje que vamos a hacer a Requena, lo vamos a hacer de la mano de su uva estrella, de la Bobal, de su joya. Y las uvas con las que la bodega Sierra Norte elabora este Pasión de Bobal 2020 proceden de cepas de más de 60 años, cultivadas en ecológico y es un vino vegano importante en estos días. ¿Os interesa? ¿Queréis saber por qué un jurado de expertos entre los que nos encontrábamos los dos componentes de vino objetivo calificó este vino en cata a ciegas, rigurosa, como el mejor mono varietal de 2021? Pues quedaos a ver el vídeo. Dentro de la fase visual me parece muy importante resaltar las etiquetas, creo que esta es muy bonita, con sus colores negros y rojos remarcando la fruta, ¿verdad? Vamos a pasar el vino. El vino tiene un color rojo cereza con unos reflejos rubíes que, oye, parece un caramelo de fresa, ¿verdad? Es muy limpio, muy brillante, la capa es media-baja, puedo ver mis dedos perfectamente y es de esos vinos que te piden, por favor, pruébame ya. Como siempre empezamos la cata a copa parada, mmm, cuánta intensidad, cuánta fruta roja, mmm, fresas, frambuesas, cerezas maduras y aromas así como cremositos de nata líquida. Uy, pero aquí en esta copa está metido todo el bosque mediterráneo. Hay haram, tomillo, romero, qué ganas de llevármelo a la boca. Uy, pues al principio en la fase visual os decía que parecía un caramelo de fresa, el caramelo de fresa está aquí en la boca, pero es un caramelo de fresa ácida, no es fresa dulzona. Además, es muy fresca, muy crujiente, como saltarina en la boca. Pero está envuelta en un manto de especias, que van desde la más dulce de la vainilla, luego va subiendo hacia la luz moscada y acabamos en el clavo. Muy rico. Sabroso y ligero, pero volvamos a la nariz, que le quiero dar un poquito de movimiento a esto. Es increíble lo que agradece el vino en movimiento. Comparad la copa parada con la copa en movimiento es súper interesante. Ahora se nos ha hecho un vino mucho más agrestre. La fruta está todavía en la mata. De hecho a mí me huele a zarzamora. Y es la fruta de la zarzamora antes de convertirse en negra, cuando todavía está... en verano, como las uvas. Hay pinos, pinos mediterráneos, piñoneros, su resina. Cómo me gusta el aroma a tierra mojada. Y su trufa negra. ¡Guau! El oxígeno ha hecho también su trabajo con la boca. Me salen ahora sabores como ahumados. Me recuerda a la cecina leonesa, a la bresaola italiana. Tiene un tacto muy fluido, pero engaña. Porque pasa con gran facilidad, pero cuando llega aquí, justo, parece que se agranda y da un pequeño puñetazo de potencia. Y un toque amargo. Este vino Pasión de Bobal 2020 es el vino ideal, ahora que va a empezar la primavera, para llevárnoslo a una escapada al campo. Pensad en él para unas buenas brasas. Primero hacemos las verduras y luego hacemos las carnes rojas. Y si tenéis la suerte de estar en la comunidad valenciana, pues al campo con la paella y con la leña. Ahí sí que vais a disfrutar lo que no está escrito. Como dicen ellos, de categoría, con un buen arroz. Pero si llueve, no os preocupéis. Os quedáis en casa, os preparáis una buena pasta en salsa o un buen plato de caza. Va a ir de lujo. Y también, unos quesos maduros. Ni os cuento. Vivid la pasión. Vivid la pasión de Bobal. Pasión de Bobal 2020. ¡Gracias!